Con respecto a lo que estaban mencionando en el chat, les recuerdo que todas las clases van a quedar grabadas, y se las iré compartiendo por el canal de Drive, en el Drive van a tener una carpeta donde ahí van a encontrar todo el material disponible, que en ese caso podrían ser las presentaciones, las clases grabadas, algún enlace que les quiera compartir, o algún material que vaya sumando a cada clase en particular. Primeramente les doy enormemente la bienvenida a todos, gracias por haber asistido a esta segunda clase, donde como les dije es una clase de presentación, hay muchos alumnos ahí que todavía faltan sumarse, está estipulado el curso que anda alrededor de 80 alumnos, todavía faltan algunos, quizás les hayan llegado algún mensaje en el spam, no sé si a alguien les llegó algún mensaje en el spam, si lo pueden decir, ahí se los agradecería para tenerlo en cuenta y volver a reenviar. A Ignacio les llegó un spam, bueno tendría que volver a enviarlo por las dudas, porque veo que hay todavía bastante ausencia, con respecto a otros cursos que estoy editando también en codo a codo. Así que bueno, lo volvería a reenviar para que puedan asistir y todos vean ya las clases. Bueno, ahí como les había mencionado, mi nombre es Emanuel Cabral, soy desarrollador full stack, también soy analista de sistemas, bueno siempre, hace más de 10 años estuve en el mundo IT, en diferentes ramas, básicamente me centro en la parte de desarrollo web, donde es mi fuerte y es lo que más me gusta impartir, pero bueno en este caso vamos a estar trabajando en la programación inicial, trabajando un poco con pseudocódigo, estaremos trabajando con un programa que se llama PSI, también más adelante trabajaremos con Visual Studio Code, es un editor de texto, donde podemos reflejar todo nuestro código desde ahí. Nos centraremos con Python, básicamente en la terminal, nos centraremos en esa parte, hay muchas ramas donde podemos ir introduciéndonos con el lenguaje de Python, porque Python es un lenguaje multiparadismo, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que nosotros tenemos la posibilidad de ir para diferentes lados, con Python podemos ir para el lado de desarrollo web, podemos trabajar con la terminal, podemos ir para la parte de base de datos, podemos ir para el lado de machine learning, podemos ir también incluso para la parte de inteligencia artificial, para la parte de PLC, manejado con algunas herramientas robóticas y demás, ¿sí? ¿por qué no? también introducirnos con Arduino, así que hay muchas ramas en particular, Data Science, no sé si lo nombré, entonces bueno, podemos ir por diferentes caminos. La idea de este curso es que ustedes comprendan la lógica de la programación, porque una vez que ustedes comprendan la lógica de la programación, esa lógica la van a poder utilizar para aplicarlo a cualquier otro lenguaje de programación, entonces eso es fundamental, ¿sí? Por eso vamos a tener varias clases centradas en este tema, trabajando como les dije con ese programita de PCI, ¿sí? y luego nos enfocaremos ya en el editor de Visual Studio, donde ahí nos centraremos a trabajar todo lo que vimos en la lógica, llevándolo a código, a código para interactuar más que nada, primeramente generando algunos programitas desde la terminal, ¿bien? Así que eso es lo que iremos armando ya en estas primeras clases, ¿bien? Bueno, como les dije ya me presenté, me gustaría ahora escuchar a todas las personas que, bueno, no se han presentado hasta el momento, ¿sí? Así que voy a dar unos minutitos ahí para que se hayan presentando, ¿sí? Para conocerlos un poco más, saber si comienzan totalmente de cero, que no hay problema, ¿sí? No tengan vergüenza en decirlo, porque todos alguna vez iniciamos desde cero, y eso es como para que tenga una estadística, ¿sí? acerca de cuál es su nivel, y, bueno, comenzamos desde el nivel que tenga promedio del curso, ¿bien? Así que hay alguien que se quiera presentar para conocerlos un poco más. Sí, yo. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Briceño, yo soy venezolana, muchísimas gracias por aceptarme en este curso de programación, espero, bueno, aprender bastante, estoy muy interesada. Yo soy ingeniero químico de profesión, ahorita estoy como mamá de casa y mamá, y ando incursionando en estas nuevas áreas a ver, a ver qué tal me puedo desarrollar. Y compartir lo que sería la tarea de mamá de casa, de mamá, junto con una carrera profesional. Yo en mi carrera hice una tesis y utilicé un lenguaje de programación que se llama DELFI. No es algo, es muy simple, es muy gráfico, y realmente mi objetivo no era trabajar con programación, sino más bien era la parte de la ingeniería, pero utilicé esa herramienta, es lo que conozco de programación, lo que tuve que aprender, entender un poquito. Ese es más o menos mi inicio. No sé si me servirá en este caso. Genial, buenísimo. Obviamente, como te dije, el curso comienza desde cero, quizás tengas algún poquito de ventaja para comprender un poco más la lógica, así que bienvenido sea. Así que un gusto, Vanessa, tenerte en esta comisión, así que bienvenida. ¿Bien? Gracias, gracias, muy amable. No, de nada. ¿Alguien más se quiere presentar, chicos? Yo, hola. Hola, yo soy Nicolás Iglesias, estudiante de desarrollo de software. Me quedan cuatro materias por recibirme. Una de ellas es Programación 2, que tengo que rendirla. Vi HTML, CSS, PHP, SQL y Java, que es justamente la que tengo que rendir. Y bueno, y acá estoy. Para reforzar más los conocimientos y bueno, para que me ayude en un futuro. Genial, buenísimo, Nico. Bienvenido sea a todos los conocimientos que has adquirido. Así que bueno, te va a estar sirviendo todo lo que estaremos viendo en esta cursada. Un gusto. Dale, muchas gracias. ¿Alguien más se quiere presentar? Hola. Hola. ¿Qué tal? Me llamo Ana Herrada, soy estudiante de contador y esta es la primera vez que incursiono en este tipo de temas de programación. O sea, estoy empezando de cero. Básicamente. No pasa nada. Así que me gustaría, Ana, con un gusto tenerte en esta cursada. Y bueno, comenzaremos, como les dije, siempre desde cero. Sin tener en cuenta si alguien tiene o no conocimientos en el área de programación. ¿Bien? Bueno, gracias. Un gusto. Hola, sí. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Soledad. Soledad Rodríguez. Buenas tardes a todos. Yo estoy arrancando en lo que es Full Stack. Tengo algún conocimiento básico de algunos cursos que hice de C Sharp. Tengo algunos cursos de testing y estoy arrancando con lo que es Automation. Así que estoy medio empezando a escribir algo de código. Y te quería aprovechar y hacerte una consulta, Emanuel. Tenemos plazos hasta el 31 de agosto para validar cierta documentación en el campus. ¿Vos sabés por dónde? Porque hay una parte que dice archivos privados. Yo no sé si será ahí, que hay que subirlo. ¿Vos sabés? Con respecto a la subida y carga de esos documentos, de verdad, no sabría decirlos. En ese caso, se tendrían que comunicar con la facilitadora. La facilitadora se llama Fabiana y creo que les ha enviado un mensaje, un mail, a su correo, donde se ha presentado y les ha invitado a asistir a esta clase. Ok, dale. Le escribo entonces a Fabiana. Le pregunto por ahí. Claro, ella es la que se encarga de todos esos temas administrativos. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Un gusto, Soledad. Buenas. Perdón, sí, yo ya me presenté el otro día. Perdón que me meta, pero sí, Fabiana en uno de los mails mandó un link, que es un formulario de Google. Ahí hay que cargar los certificados y demás por las dudas, por la consulta que hizo recién. Ana. Genial, buenísimo. Gracias por la atención. Ah, buenísimo. No, no, nunca me llegó. Che, a mí me llegó solo un mail con un link y bueno, ya acá estoy, pero no recibí mucho más. En todo caso, le escribo. Dale, cuando te vas a escribirle, pero en uno de los mails que mandó está el enlace, por las dudas. Gracias, gracias. Sí, a mí tampoco me llegó. Bueno, traten de verificar. Igualmente tienen tiempo todavía, es hasta el 31. Cuando llegue esa fecha, si ustedes no han enviado esos documentos, automáticamente se les va a estar dando de baja. Así que bueno, traten de prepararlos, comunicarse con Fabiana, si no tienen ese enlace, para que les pueda enviarlo nuevamente a su correo. Y bueno, de ahí ya subir todos esos documentos que corresponden. Bien. Ahora igualmente voy a estar repasando todos los documentos que necesitan para poder llevar a cabo esta cursada. Bien. ¿Hay alguien más que se quiera presentar, chicos? Sí, yo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Florencia Costa. Perdón por haber entrado a estar, lo que pasa es que estaba usando otro link que no era. Bueno, soy de la provincia de Tucumán y estoy estudiando profesorado de inglés. Me queda una materia para recibirme en la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, conocimientos de programación no tengo ninguno. La verdad es algo que siempre me llamó la atención, pero no encontraba ni el tiempo, ni por ahí los medios para empezar a estudiar. Así que bueno, sinceramente me siento un poco nerviosa porque no sé cómo me irá a ir, si realmente podré asimilar los conocimientos, porque nada, como que es un mundo completamente nuevo para mí, pero bueno, nada, ansiosa de todas maneras. Bien, buenísimo. Con respecto, como siempre les digo, yo voy a ser demasiado claro a la hora de editar cada contenido y voy a ir lo más lento posible para que todos puedan comprenderlo. ¿Sí? Yo hace, como les dije, hace más de 10 años que estoy en este rubro, así que bueno, voy a poder editarlo, ¿sí? De tal forma que cualquier persona lo pueda entender. Y si tienen dudas, obviamente les voy a estar dando la posibilidad de que puedan consultar, ¿sí? Así que yo siempre generalmente doy un tema y al finalizar cada tema para mantener un orden, les digo, bueno chicos, pueden habilitar el MIG y pueden realizar sus consultas que tengan. Entonces ahí tratamos de ir despejando esas dudas que van teniendo cada vez que terminemos un tema nuevo. ¿Bien? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más se quiere presentar? Hola, ¿se escucha? Se escucha, ahí, Sofía. Hola a todos, me llamo Sofía y estudio la licenciatura en Relaciones Públicas y no tengo ni idea nada de programación, así que me metí, me mandé al vacío y bueno, acá ando, a punto de programar. No, mentira. Bueno, dentro de poco ya irán viendo, no hace falta demasiado tiempo para empezar a programar, así que iremos viendo desde lo básico hasta llegar a un nivel, ¿sí? Que sea acorde para poder crear, ¿sí? Esas ofertas laborales y estar a tono con el nivel que piden. ¿Bien? ¿Hay alguien más que se quiere presentar? Un gusto, Sofía. Sí, yo. Perdón, antes de que me ganen de mano. Hola, mi nombre es Martina Colombo, yo soy de Tierra del Fuego, estoy viviendo en Ushuaia, hace mucho frío. La verdad que yo llegué a todo lo que es el mundo de la programación muy indirectamente, yo estaba estudiando ciencias ambientales hasta el año pasado, mi hermano estudia la licenciatura en sistemas y por pasar de cursos que vaya indagando y eso me empezó a dar curiosidad, así que empecé a indagar, estaré en el nivel 0,1. Pero nada, la verdad es que me interesa mucho, me entusiasma, me desafía y tengo muchísimas, muchísimas ganas de nada, ya empezar a trabajar como desarrolladora, programadora y estoy muy entusiasmada por este curso. Es la primera clase porque hubo un problema con los mails, me llegaban como spam, así que nunca los pude ver y recién estoy poniéndome al día hoy. Así que nada, muy entusiasmada. Qué bueno, qué bueno, Martina, lo que mencionas. Con respecto a los mails, bueno, por eso siempre se está editando esta clase alterna para poder repetirla en tal caso que no hayan asistido a la primera. Bien, así que ya se lo que viene y comenzaremos con el contenido como corresponde. Bien, así que un gusto, Martina y capaz que te voy a visitar en las vacaciones, por ahí. Sí, en verano acá es precioso, todas las caminatas para todos, todas las caminatas que quieran hacer, aprovechen el verano o apenas entradito del otoño porque después ya es un barrial asqueroso. Así que, vénganse en verano. Bueno, un gusto, Martina. Gracias, además. Hola, ¿qué tal? Soy Yona de Martín de los Fundes. Soy nuevo en esto de lo que es la programación y estoy estudiando economía. Estoy a mitad de carrera. Así que, bueno, interesado por este asunto no de la programación. Genial, buenísimo, Yona. Así que, un gusto tenerte y bienvenido a esta cursada. ¿Hay alguien más? Ahí estoy viendo la consulta en el chat. Por el momento, chicos, trabajos grupales y eso es un curso inicial donde se está formando. Todavía no hay nada en concreto con algún proyecto grupal. Para eso, si van a trabajar con un proyecto grupal, lo ideal es que ustedes sepan trabajar con Git y GitHub, que es una herramienta indispensable para poder emplearla en ese caso. Con respecto a trabajos prácticos o grupales o exámenes, todavía este es el primer curso inicial que se está editando. En cuanto a la programación, hay muchos cursos en cual hay que estar apuntada para las personas que comienzan de cero. Entonces, bueno, todavía, como les dije, el curso se está cocinando. Todavía no salió del horno. Se está cocinando sobre la marcha. Y, bueno, iremos viendo las novedades con el transcurso de los días. Así que, no les puedo definir nada en concreto con respecto a eso. ¿Bien? Si hay alguien que se quería presentar. ¿Sí? Decime. Disculpe, no me quiero presentar. Me presenté la clase anterior. Pero, me quería hacer una consulta. ¿Cuál sería el nombre completo de este curso? Este curso es el de programación inicial. Bien. ¿Pero enseñan Fullstack o no? ¿O es solo programas? Con respecto a eso, hay otros niveles. Hay otro curso de Fullstack orientado a un lenguaje en especial. Ahora les voy a estar mostrando todos los cursos que hay. ¿Sí? Van a tener orientado, por ejemplo, a Python, a Java, ¿Sí? A React. Bueno, hay muchos frameworks y lenguajes que pueden implementarse. Pero, como les dije, es un curso inicial donde vamos a ver, más que nada, la lógica programacional. Trabajaremos con las bases de Python. Y después, veremos algunas herramientas, metodologías ágiles, base de datos, ¿Sí? Y trabajar con Git y Git. Eso es lo elemental, ¿Sí? En cuanto a todos los temas de esta cursada. Después, si se van a ir agregando más temas, bueno, eso ya se los iría comunicando con el transcurso de los días. ¿Sí? Pero hay muchos más cursos que van a tener un nivel, ¿Sí? Más avanzado. ¿Sí? En ese caso, bueno, la idea es que tengan una base en cuanto a la programación. Porque si no tienen una base en la programación, puede ser que todavía no califiquen para poder asistir a esos cursos, ¿Bien? Una vez que finalizan este curso, ya van a tener la posibilidad de poder ingresar a esas opciones de los diferentes cursos que van a tener en CodaCodo. Así que, bueno, ahora dentro de un rato os voy a estar mencionando un poco más acerca de ellos. ¿Bien? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo me anoté en realidad uno para FullStag en Python. Bien. No sé por qué me habrán asignado este. Claro. Con respecto a eso, sí, hay muchos alumnos que se han postulado a ese curso. No sé si habrán aprobado o no porque les dan un examen. Yo probé. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese caso, tendrías que hablar con la facilitadora, ¿sí? Y ver estos temas. pero por el momento a ustedes los han asignado para el curso inicial, para el curso inicial en la lógica programacional, ¿sí? Entonces, bueno, si en algún momento ustedes quieren cambiar de cursada por el tema de los horarios o quizás quieren cambiar a otro curso, bueno, en ese caso van a tener que hablar con la facilitadora que se llama Fabiana. ¿Bien? Perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Hay alguien más que se quiera presentar, chicos? Hola, ¿qué tal todos? Yo, Simón, me llamo y me sumo a los que arrancamos desde cero. Genial, buenísimo. Bienvenido, Simón. Gracias. ¿Hola? Sí, Juan. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, me llamo Juan Carlos Carrizo, soy de Jujuy y bueno, empecé viendo esto por el tema de mi hija que tenía que aprender de C++ en la escuela y se frustró porque arrancó el COVID, eran las clases virtuales y como que no enlanchaba entonces yo me puse a estudiar un poco de esto en una aplicación que bajé y en la aplicación dentro de la aplicación tenía varios lenguajes de programación, vi que era Python así que empecé a ver un poquito y después sin querer no sé, vi una noticia en Infobae creo que era mandé ahí vi y apliqué ahí y bueno, me inscribí de Python sigo diciéndole Python tengo 40 años imagínate y arrancaría de cero también más allá de la aplicación esta que enseña bastante pero no es lo mismo la aplicación exactamente exactamente esa viste que tiene varios 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 tipos de información para poder verla interactuar con ella porque bueno también les muestro un poquito si de manera muy didáctica incluso después lo pueden compartir también con esa app te juro que con esa app yo enganché en C++ después Pintone y como que vas pasando de pequeñas pruebitas a pruebitas y vas pasando de nivel es muy didáctico entonces con eso me animé viste porque imagínate a la edad que tengo tratar de programar de cero yo trabajo igual en comunicaciones pero de programación nada mi trabajo es más preparación ¿cómo se llama? ¿la aplicación? ahí se los escribo chicos bueno una consulta escuché por ahí de rebote que dijiste que también se podía ir al lado de ¿cómo se llama esto de lo electrónico? no se me fue este momento ¿Arduino? ¿de Arduino? o Arduino sí, también sí, sí, sí bueno, bueno sí, bien bien por ahí entré viste y bueno en esta clase igualmente como son grabadas la van a ver mis hijas porque como no tienen la edad para aplicar acá pero en la escuela que están estudiando tienen un club de programación y todo y un montón de cosas de programación y se animan pero también tienen el miedo de eso de la frustración de las clases virtuales el profesor iba muy rápido con los chicos del nivel de competencia nacional internacional y le pedía que desarrolle programas y como que no enganchó ella porque ella estaba en primer año junto con un chico de sexto año de la escuela técnica y todos en la misma clase como que se frustró entonces ahí arranqué yo para ver si la podía levantar eso es la cuestión de cada profesor como lo va dando también de la institución como quieren dar ese curso yo doy cursos intensivos en algunos casos en este curso voy a estar dando un poco más lento voy a hacer lo más preciso posible para que pueda comprender de la mejor manera posible yo como siempre trato de que la gran cantidad de alumnos pueda comprender y seguir ese ritmo las clases le van a ser esenciales como para ir viendo un poquito toda la lógica de la programación entonces como les digo vamos a comenzar desde cero no creo que tengan dificultades pero en todo caso para eso estoy para cualquier consulta que tengan un gusto y me gustó la experiencia que tuviste con esos temas bien ¿hay alguien más que se quiere presentar? hola ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Felipe Sánchez también soy de Jujuy también inicié este curso para actualizarme un poco porque hace como 10, 20 años que me recibí de la escuela y bueno veo estos programas nuevos que no la verdad no los conozco a mí me enseñaron Tudei Cif Pop Pro Lenguaje C y bueno mi idea de actualizarme y también enseñar a mi hija la nueva programación gracias genial Felipe bueno como les digo con respecto al mundo IT siempre hay que tratar de actualizarse continuamente uno cuando escoge esta profesión va a tener que estar siempre metido en los temas nuevos que van saliendo hay muchas cosas que se van actualizando por ejemplo yo soy profe de desarrollo web donde estoy impartiendo lenguajes como HTML, CSS Javascript dando por ejemplo Bootstrap hace poco hace un tiempo menos de un año ha actualizado a una nueva versión hay nuevos cambios que hay que presentarse entonces siempre hay que mantenerse por ejemplo activo en los diferentes lenguajes frameworks librerías que van surgiendo nuevas nuevas interfaces y demás bueno todo hay que tenerlo en cuenta hay que chusmear bastante hay que ser muy metido con los temas muy comprometido entonces bueno es indispensable para este rubro bien para mantenerse siempre al tanto de lo último y no quedarse siempre con lo mismo que hayan aprendido porque por más que una vez que salgan de este curso si no se mantienen actualizados siempre van a quedar en el mismo lugar y muchas veces dependemos de que nuevos empleos piden cosas más actualizadas entonces hay que ir siempre indagando viendo y metiéndose un poquito en cada tema nuevo que va saliendo bien ¿hay alguien más que se quede presentar? bien bueno chicos vamos a ir continuando si no ya muchas presentaciones por el día de hoy con respecto esto es sobre codo a codo vamos a preparar a todos los estudiantes para poder insertarlos en el mundo laboral con los requisitos que piden hoy en día en el mercado así que bueno vamos a tratar de llevarlos a ese nivel que las empresas demandan bien este curso va a estar destinado para personas jóvenes mayores de 18 años a personas adultas yo por ejemplo he editado cursos de personas que tenían de 15 16 años en adelante hasta personas que tenían incluso un poquito más de 60 años y ustedes dirán quizás les cuesta un poco más me han sorprendido bastante y para bien esas personas porque la verdad estaban incluso a un nivel más alto que un alumno que tiene no sé 18 años entonces siempre está bueno comenzar no importa la edad que tengan porque en este caso importa mucho la dedicación que le van a dar a lo que van a estar aprendiendo y las oportunidades la van a tener por más que bueno el factor de la edad muchos dicen bueno soy quizás viejo para comenzar a programar no nunca es tarde chicos y en los trabajos siempre van a valorar lo que uno sabe si uno sabe no importa el diploma no importa si hayan estudiado en Cambridge en Harvard o en donde sea siempre van a priorizar eso obviamente no quiero desmerecer la formación académica porque es algo que va a estar sumando bastante pero en definitiva si vos entras en un trabajo y por más que hayas estudiado en la mejor universidad y no tenés esos conocimientos requeridos para la función que vas a realizar bueno está la cosa media uno estudia para poder desarrollarse y cumplir esa función que van a realizar en cada empleo entonces si no no tiene sentido bien entonces apuntemos para ese lado y no tengan miedo porque muchos dicen que validez va a tener este curso la validez que va a tener este curso es poder adquirir todos estos conocimientos con los cuales ustedes van a estar mejor preparados para enfrentarse a cualquier empleo así que bueno eso les quiero mencionar ¿cuál es el objetivo? bueno brindar herramientas que faciliten la inserción laboral en el sector de informática en particular en el mundo de Haití fue aumentar la participación de las mujeres con el fin de mejorar su empleo también desde la agencia de aprendizaje a lo largo de la vida establecemos un cupo del 50% de vacantes detenidas a ellas lo que permite que todos los años se incremente el número de inscritas y egresadas en habilidades tecnológicas para insertarse y desarrollarse en el área de programación esto es algo que pasaba bastante antiguamente donde bueno las mujeres eran menospreciadas no eran aceptadas en el mundo de la informática y hoy en día bueno eso ha cambiado eso ha cambiado bastante ahora hay mucha más demanda incluso no importa si son mujeres cada vez que yo inicio una cursada nueva si tengo si a veces me ha pasado que tenía más alumnas mujeres que hombres entonces se va viendo rotundamente el cambio y en cuanto a los empleos si la verdad no les importa si sos mujer si sos hombre porque te van a emplear por lo que sabes si entonces bueno y les voy a dar un dato para que ustedes sepan antiguamente si las primeras personas que programaban eran mujeres si estoy hablando hace bastante si con los primeros lenguajes si por ejemplo fortran uno de los lenguajes bastante bastante viejos donde bueno las mujeres programaban en ese lenguaje después con el tiempo bueno se ha incluido más programadores hombres y se se dejó de lado se delegó bastante el tema de la inclusión de las mujeres hoy en día ya estamos a la par e incluso hacían diferencia con los salarios si hay veces que por más que las mujeres tengan el mismo empleo y la misma función que un hombre bueno se les pagaba más al hombre que a las mujeres entonces está bueno que seamos equitativos porque si en definitiva van a hacer el mismo trabajo lo que corresponde es que cobran lo mismo que seamos equitativos no que en el tema de igualdad de género nos metamos a defender más a alguien ya sea hombre o mujer que seamos equitativos en todo que eso es lo elemental entonces bueno hago esta aclaración también gracias a esta slide y bueno esos datos que también van a sumar para que sepan un poco más del mundo IT bueno los requisitos y la modalidad que van a requerir en esta cursada es nivel básico inglés y después que sean mayores de 18 años que tengan el título secundario y bueno después con respecto a la modalidad van a hacer dos clases por semana los lunes y jueves de 14 a 15.30 así que bueno van a tener esa duración de una hora y media 90 minutos donde además se les va a estar ofreciendo el ingreso a la plataforma donde dentro de la plataforma ustedes van a encontrar todo el material necesario para la cursada como la parte teórica interactuar con el foro van a tener también el acompañamiento mío también van a tener un montón de tareas que van a poder realizar en la plataforma entonces la idea es que vayan ingresando todas las semanas a poder ir viendo todo el material nuevo que se va sumando semana a semana bien así que bueno eso les quiero aclarar bueno con respecto a los cursos que les vamos a estar ofreciendo una vez que terminen este curso tenemos incursiones en la parte de desarrollo desarrollo full stack orientado a python desarrollo full stack orientado a java desarrollo full stack orientado a php desarrollo web con javascript no js y también tenemos un full stack orientado a riac mongo golan y go bien así que bueno tienen todas esas alternativas en la parte de desarrollo bien obviamente estas opciones ya tienen que tener unas bases en el conocimiento de la parte lógica en programación después también van a tener cursos de testing cursos de diseño USUI la verdad están muy buenos los cursos de diseño USUI porque van a complementar a lo que es el desarrollo web nosotros vamos a generar nuestro mockup vamos a comprender mejor vamos a tener ya otra mirada que nos ayuda enormemente después a construir el desarrollo de un sitio web así que si van para ese lado realmente es muy recomendado con respecto a los lenguajes más utilizados hoy en día bueno Python es uno de ellos por lo simple que es el lenguaje después vamos a tener también Java que Java nunca muere estuvo a lo largo de la historia y la verdad todavía se sigue requiriendo del uso de este lenguaje también tenemos Node.js que la verdad va sumando bastante JavaScript obviamente es el principal es el lenguaje después tenemos el framework de Node tenemos el framework de React que es uno de los más solicitados hoy en día Mongo también Go y GoLand son otras alternativas no tan requeridas como las anteriores pero el que sabe realmente se paga muy bien todos estos lenguajes que les estoy mencionando después tenemos el de Big Data o ciencia de datos Data Science que la verdad es una excelente salida laboral hoy en día tenemos el de React ya avanzado cursos avanzados de React tenemos el de Django Unity y Spring todos estos cursos son gratuitos y van a tener una duración de cuatro meses bien una consulta profe bien el de testing manual ¿testing manual sería? no sabría decirte pero creo que en el curso de testing van a trabajar no de manera manual sino acompañado de programas yo creo que lo más seguro por el tiempo que están brindando en esa cursada les van a enseñar obviamente a testear manualmente pero también van a testear en base a otros programas bien así que seguramente debe ser eso no te lo digo así con es actitud seguro 100% seguro pero creo que es por ese lado bien gracias te hago una consulta Manuel ¿podremos acceder a esos cursos una vez que tenemos finalizado y aprobado este? ¿así funciona? sí sí no es que te puedes anotar directamente a eso hay algunos alumnos que ya directamente ingresan a estos cursos porque como les dije antiguamente no había el curso inicial pero para eso tenían que dar un examen en el cual ustedes puedan ingresar obviamente hay muchos muchos alumnos que quieren postularse para poder ingresar a estos cursos y hay veces que es tanta la demanda que bueno quizás no tengan esa oportunidad a ustedes hoy en día se les dio la oportunidad frente a una gran cantidad de alumnos entonces bueno sepan valorar ese cupo que les están dando ¿bien? buenísimo o sea que una vez arrancamos con esto y después la idea sería continuar si es que alguno desea con alguno de los otros complementarios así es más o menos pero no es seguro que queden los que siguen igual te postulas como uno claro se van a o sea se van a poder postular cuando terminen el curso se está analizando yo ya hice hincapié en esto que tengan prioridad ustedes con respecto a otros que van a ingresar ¿por qué? les digo esto porque ya tienen las bases entonces yo les mencioné desde arriba que traten de darles prioridad a ustedes que están cursando esto una vez que ya tienen el título se sabe por lógica que tienen esas bases indispensables para poder continuar en cualquiera de estos cursos ¿bien? con este curso inicial vamos a tener una noción de cuál del resto de los cursos nos puede llegar a interesar más o nos puede llegar a servir o es una cuestión de o yo no sé si todos los que vienen sin base tienen esta duda pero yo no sé cuál es la diferencia entre tal vez sé que python y te dejo esta pregunta que vos me estás haciendo también me la han realizado otros alumnos en otra comisión de CodaCodo entonces yo te voy a responder esto ¿sí? la idea es que bueno cumplamos con todos los temas a mostrarse pero yo desde mi punto de vista voy a tratar de insertar un poquito para que vean si les puedo dar algunos ejemplos de lo que pueden hacer porque hay muchos de ustedes que no tienen la menor idea de qué podemos hacer con cada uno de estos cursos entonces yo los puedo ir guiando como para que tengan una idea hacia dónde pueden apuntar con cada curso ¿sí? la idea estaría bueno que desde CodaCodo incluyan algún material algún video algún PDF o lo que sea donde podrían que pueden realizar con este curso ¿sí? no sé si en la en la plataforma que tienen tienen este material para mí también es algo nuevo la plataforma ¿sí? estoy conociéndola también como ustedes todavía no me han generado el acceso así que ya dentro de estos días lo tendría disponible y estaría chusmeando eso pero bueno si me queda tiempo yo desde mi punto de vista no tengo problema chicos si yo trato de guiarlos en ese sentido me ha pasado a mí a mí me hubiese gustado en ese momento me hubiesen dicho si con esto vamos a poder hacer esto con esto vamos a poder hacer el otro y bueno tener una mejor idea porque si no estamos gastando tiempo quizás en algo que no nos gusta y queremos ir a apuntar por otro lado ¿sí? por eso bueno yo soy analista de sistemas me gustó más la parte de desarrollo web comencé estudiando ambas ¿sí? pero bueno me gustó más la parte esa y me enfoqué en eso pero bueno no sé a ustedes que les va a estar gustando más entonces bueno voy a tratar de cumplir y mostrarles ya que dentro de la cursada no está incluido que les muestre todos estos temas pero si puedo siempre que pueda voy a tratar de mostrarles y decirles hacia dónde va cada curso ¿bien? buenísimo profe ¿hay alguna posibilidad de que publiques el temario? es decir lo que vamos a ver hasta ahora les voy a estar mostrando una diapositiva con los temas más relevantes que vamos a ver en el curso desde codo a codo me han dicho que no puedo mostrar nada del contenido completo que vamos a ver yo tengo un temario a seguir pero bueno como les dije el curso todavía se está formando entonces no es bueno que les mostremos lo que se va a estar dictando por completo porque puede presentar dudas y bueno incertidumbres en todo lo que se va a estar viendo porque se está reacomodando el curso a medida que se va avanzando entonces vamos a mostrarles los temas más relevantes que sí o sí se van a estar dictando en el curso entonces bueno ya sabrán más o menos una idea y una noción de lo que viene bien ¿alguna otra consulta chicos? con Java no este curso no va a estar orientado a Java este curso va a estar orientado a Python ¿si? hay otros cursos de codo a codo inicial que van a estar dictándose con Java ¿bien? así que bueno si quieren pasarse a otro curso bueno tendrían que hablar con este su facilitadora ¿bien? pero bueno en este curso vamos a ver Python la verdad si yo tengo que elegir entre Python y Java ¿si? en esa ocasión tendría quizás un poquito más de prioridad Python porque si vamos a los números en cuanto a los empleos en donde se pide más se pide mucho más Python que Java hoy en día así que yo por eso en este curso voy a estar orientado a dictar Python ¿bien? bueno vamos a la siguiente slide donde acá van a tener más información acerca del sitio oficial van a tener información sobre preguntas frecuentes que puedan tener así que todo esto se los voy a estar compartiendo así lo tienen igual todo el material ya lo he subido en el drive yo les compartí también en el enlace que les había mostrado para que ingresen a este sitio a este meet perdón todos esos materiales que tenemos en las slides ahí está ahí está bueno como les digo acá tenemos el mail de contacto ¿si? este es mi mail donde ya les envié el último mail previamente les había enviado otro otro meet porque no me habían generado la cuenta esta de correo entonces bueno me tuve que generar una cuenta de correo alternativa momentáneamente para empezar a trabajar y bueno ya con esta cuenta que tenemos acá que es la cuenta oficial donde nos estaremos contactando ahí es donde me podrán enviar mails ¿si? después también si quieren ingresar a ver mi perfil profesional ahí pueden ingresar a la parte de linkedin donde ahí me van a poder encontrar con este enlace bueno nuestro compromiso es el siguiente chicos ¿si? desde desde codo a codo es brindar una oferta académica actualizada y que sea de calidad eso no lo duden porque verán ¿si? el mismo nivel que se puede estar en cualquier institución privada de hecho yo trabajo para esas instituciones he trabajado para muchas de gran renombre y bueno vamos a estar con la calidad de cualquier otro curso privado en el mercado vamos a mantener la igualdad de género y vamos a tratar de potenciar su crecimiento intelectual en el área de programación con respecto a la evolución de codo a codo en el 2019 en el primer cuatrimestre teníamos ¿si? inscriptos 4853 ¿si? inscriptos ¿si? de todos esos solamente 2726 han tenido esa oportunidad después en el 2019 3300 ¿si? solamente 1700 han podido acceder en el 2020 11000 inscriptos de los cuales 1600 han podido tener esa oportunidad en el 2021 han tenido 16000 en el primer cuatrimestre de los cuales 2800 han podido solicitar esa vacante 32000 en el segundo cuatrimestre del 2021 de los cuales 5600 han podido acceder y en el 2022 tuvimos 58000 inscriptos ¿si? en el primer cuatrimestre de los cuales ¿si? en este caso 8400 personas han podido acceder y en el segundo cuatrimestre ¿si? en este en este año han tenido 60.000 inscriptos de las cuales ¿si? solamente 14800 personas han podido tener esta oportunidad que les está ofreciendo Codacodo con lo cual vuelvo a aclarar esto traten de valorar enormemente esta oportunidad que les está dando ¿si? Codacodo para que bueno puedan fortalecer sus conocimientos iniciarse en el mundo de la programación ¿si? así que enormemente les pido compromiso por parte de ustedes para que manejen a este curso con seriedad ¿si? y que no sea un cursito más ¿bien? así que su compromiso es ese ¿si? sepan que un curso de programación hoy en día está costando actualmente ¿si? alrededor de 300.000 pesos ¿si? estos son valores estimados que se han establecido por estadísticas entonces hay mucha gente que quiere tener su oportunidad entonces desde la parte de ustedes ¿si? estaría bueno que sepan aprovecharla y que bueno le saquen y expriman al máximo este curso ¿bien? los contenidos como les dije van a ser siempre de calidad y si no van a poder cursar les pido desde ahora ¿si? que se comuniquen con su facilitadora ¿si? que se llama Fabiana para poder hablar acerca de estos temas ¿si? cualquier inconveniente que tengan con ella se van a tener que comunicar el programa del curso va a ser el siguiente ¿si? los algoritmos estaremos viendo al comienzo vamos a ver los operadores estructuras lógicas ¿si? vamos a trabajar como les dije con PCIN bastante vamos a trabajar en este caso dice IDES nosotros no nos vamos a enfocar en los IDES sino vamos a trabajar con el editor de texto Visual Studio Code y iremos viendo funciones arreglos metodologías de trabajo base de datos ¿si? y mucho más material ¿bien? ya les estuve hablando que vamos a ver Trello Scrant base de datos con SQL ¿si? quizás veamos MySQL así que bueno todo esto es lo que nos depara en toda esta cursada momentáneamente ¿bien? bueno acá tenemos un porfolio que este porfolio está mostrado de ejemplo para las personas que han realizado el curso de desarrollo ¿si? apuntado a la parte web ¿bien? entonces hay cosas como estas que podemos hacer yo justamente me dedico a esto entonces bueno incluso les puedo mostrar algunos ejemplos de varios alumnos quizás les guste este curso donde ustedes podrían introducirse con esto incluso con Python podemos llevarlo para ese lado si nos queda tiempo ¿si? y si nos permiten podría las últimas clases dirigirme para este lado ¿bien? bueno ahí también si quieren acceder a ver los diferentes ejemplos de sitios que han creado en el otro curso de desarrollo web bueno ahí van a poder visualizarlos con respecto a lo que van a estar obteniendo a la finalización del curso ¿si? ustedes van a tener un diploma que se les va a estar otorgando siempre y cuando ustedes hayan asistido al 75% de las clases en vivo ¿si? siempre se va a estar tomando la asistencia la asistencia se va a hacer por un formulario de Google ahora iré hablando un poco acerca de eso y bueno la idea es que traten de poder asistir a todas las clases ¿si? que no no falten chicos ¿si? porque si no a medida que van faltando van faltando se va perdiendo la seriedad de la de la cursada y entonces después dicen oh falté falté a esta falté a la otra ¿si? me voy atrasando y bueno la idea es que no pase eso con respecto a los trabajos que van a tener en la plataforma bueno son obligatorios ¿si? la idea es que ingresen y traten de resolverlos de manera semanal ¿si? con respecto a los trabajos prácticos y el examen final ¿si? todavía no es no es 100% seguro que lo van a tener pero bueno obviamente van a tener algún trabajo evaluatorio ¿si? pero como les digo todavía se está formando y se está dictaminando desde arriba para para saber qué es lo que van a tomar un trabajo práctico o un examen por ejemplo ¿bien? con respecto a la asistencia ¿si? decime ajá disculpa en cuanto a la asistencia ajá lo hice el mismo día pero en la tarde eso ya calificaría como una asistencia no con respecto a esta semana yo hablé con quien correspondía acerca de este tema y les mencioné que bueno esta semana ¿si? no va a estar corriendo la asistencia porque es algo natural que todos no se enteren ¿si? los mails se han enviado demasiado sobre la hora entonces incluso a mí me han generado las cuentas muy tarde entonces bueno les pido disculpas por ese motivo ya lo había aclarado la clase anterior ¿si? me enviaron justo el fin de semana cuando lo recién lo pude visualizar lo tuve que enviar ¿si? el lunes ¿si? muy sobre la hora entonces obviamente esta semana no va a estar corriendo la asistencia ¿si? así que obviamente se va a estar tomando el presente como para tener una estadística acerca de ustedes pero con respecto a la certificación al tema del diploma que van a obtener no se va a estar corriendo con ese porcentaje ¿bien? ¿alguna otra consulta chicos hasta acá? si yo tengo una consulta el tema del diploma es una certificación nacional internacional ¿cómo sería en ese sentido? no con respecto al diploma solamente es un diploma que está avalado con respecto a codo a codo ¿si? no sabría decirles si tiene algún tipo de validez ¿si? pero es más que nada un reconocimiento ¿si? que van a tener ustedes por haber finalizado el nivel de jerarquía que va a tener este diploma la verdad no sabría decirles si en todo caso después la semana que viene te respondo a esa consulta bien lo estaría lo estaría hablando con que corresponde gracias no nada disculpa no está bien gracias bueno con respecto a la asistencia les voy a estar mencionando que las clases sería obligatorio poder asistir van a tomarse mediante un formulario de google forms ahora se los voy a estar compartiendo ¿si? y la idea es que bueno cuando ustedes falten cinco veces consecutivas bueno automáticamente se los va a estar dando de baja del curso ¿si? así que todas las clases al finalizar les comparto ese formulario de google forms donde ustedes van a completarlo con sus datos ¿si? el número de comisión de esta de esta cursada se llama es el de 22 este 930 por si si quieren saberlo así que bueno tenganlo en cuenta ¿si? para declararlo en ese formulario ahora les voy a estar mostrando bien ¿cuánto cobra un programador en la Argentina? ah perdón si decime no no antes de que avances más yo también tenía una consulta sobre el diploma el título que va a tener el diploma es el mismo el curso digamos de curso inicial codo a codo así es si es de orientado al curso inicial si 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 bien gracias no de nada ¿cuánto cobra un programador en la Argentina? bueno en la Argentina nosotros vamos a poder tener un montón de rangos salariales si según Ceci bueno ahora les voy a estar mostrando algunos valores estimativos si pero desde mi punto de vista desde mi experiencia si que he tenido bastante en este ámbito con un montón de empleos demasiadas ofertas si en Argentina y en el exterior les puedo decir que los valores van a rondar por ejemplo en los 80 mil pesos si hasta por ejemplo los 500 mil pesos en argentinos si entonces bueno en ese caso si no importa la empresa si porque muchas veces quizás queremos entrar en una empresa muy grande y hay veces que los sueldos si no son tan buenos como esperábamos entonces depende mucho de también la jerarquía que tengamos en cuanto a la programación los lenguajes que sepamos si no es lo mismo por ejemplo un programador trainee que un programador junior semi senior senior o un master bien entonces en todas esas categorías si nosotros vamos a tener mayor experiencia si entonces bueno dependiendo de esas categorías supuestamente deberíamos cobrar más si digo supuestamente porque bueno eso es relativo en cuanto a los valores que se manejan en las empresas con respecto a también el tema de las empresas si hay veces que podemos cobrar incluso más en una empresa que no es tan reconocida si que en alguna otra que si lo es entonces bueno eso depende hay veces que hasta un junior gana mucho más que un senior que está hace bastante tiempo eso depende de cada empresa así que téngalo en cuenta pero si yo tengo que decir un número hoy en día estimativo bueno podríamos hablar que un programador anda alrededor de los 150.000 pesos así que ese sería más o menos el promedio que hoy en día está cobrando un programador y según CECI tenemos en este caso el valor en enero 2020 de 78.000 en julio 91 en enero 2021 tenemos 113 en julio 2021 tenemos 162 y en enero 2022 198 bien esto es con las estadísticas de CECI bien bueno ahí no sé si ha levantado creo que Vanessa si puedes habilitar el mic si yo quería saber si de este curso nosotros podemos o sea entrar al mundo laboral o o es muy básico y o sea la idea es seguir formándose ¿no? me imagino que me entra la idea es que que ustedes siempre se sigan formando ¿sí? pero sí yo he dictado muchísimos cursos incluso hay varios alumnos que después se comunican conmigo diciéndome gracias por haberles enseñado y han obtenido su trabajo a los pocos meses ¿sí? que han terminado ese curso ¿sí? así que incluso me ha pasado que hay veces que terminan los alumnos y a los uno o dos meses han obtenido su trabajo pero esto no es por solamente la cursada que bueno le estamos brindando sino también por el esmero ¿sí? y el esfuerzo que va poniendo cada persona ¿sí? siempre digo eso porque si ustedes no ponen esa garra a la hora de cursar esa garra a la hora de solicitar empleo bueno va a ser todo inútil entonces principalmente empieza todo por ustedes si ustedes tienen esa predisposición y ese compromiso yo les aseguro que van a tener ese empleo que ustedes quieren entonces bueno es más que nada apuntado para para ese lado ¿sí? yo les voy a dar todo lo que necesitan para poder introducirse pero también la cuestión depende más que nada de ustedes ¿sí? ¿alguna otra consulta chicos? ¿ninguna? bueno con respecto a la siguiente slide les quiero mencionar que bueno acá tenemos algunos valores más ¿sí? ¿cuáles son las carreras con mejor salida laboral? bien les voy a estar mostrando ¿sí? Data Science Business Intelligence Especialista en Marketing Digital ¿sí? Diseñar Web y Mobile ¿sí? la verdad que todas estas carreras tienen bastante salida laboral ¿sí? diseñador US ¿sí? también es una buena opción desarrollador Fullstack especialista en redes ¿sí? experto en seguridad en la información ¿sí? bueno este la verdad se tiene gran demanda la seguridad informática es muy demandada hay muchos empleos que todavía no pueden llegar a cubrir ¿sí? así que bueno hay muchos que ahora recién ahora están apuntando a este a este rubro ¿sí? desarrollo Fullstack obviamente se pide y se va a pedir siempre a medida que van creciendo también las empresas se solicita bastante Data Science creció y sigue creciendo a pasos agigantados ¿sí? y después también tenemos el diseñador que bueno siempre está así que bueno el responsable de infraestructura analista de soporte y especialista en e-commerce también que es algo elemental porque desde que bueno ha surgido el boom del comercio electrónico bueno desde ahí han generado muchas plataformas y bueno se va solicitando y muchas pequeñas y medianas empresas también se están pasando a poder comercializar de forma digital entonces bueno va creciendo también bastante con respecto a las opciones cortas con la salida laboral bueno las carreras cortas permiten una breve especialización en un campo profesional que aunque más reducido de lo que brindan las carreras tradicionales ofrece una rápida salida laboral dentro del área elegida estudiar carreras con salida laboral según los datos de la Cámara de la Industria Nacional de Software CESI todos los años quedan cerca de 5.000 puestos de trabajo en tecnología sin ocupar en el país por falta de perfiles calificados es necesario incrementar la cantidad de alumnos en carreras con salida laboral de manera de contar con los talentos necesarios para el futuro bien con respecto a los datos de la comisión son los días lunes y jueves de 14 a 15 30 el número de comisión es 22 930 la modalidad siempre va a ser virtual este es el link ya el mismo que han ingresado el día de hoy va a estar cumpliéndose en todas las clases siempre van a ingresar del mismo link bien con respecto al aula virtual bueno la idea es que ingresen a este enlace si aulasvirtuales.bu .edu.ar y ahí van a ingresar el número del DNI como usuario la contraseña la que estamos viendo ahí y después la van a estar cambiando si una vez que ingresaron por primera vez la cambian la idea es que vayan completando el perfil de ustedes agregando la foto de perfil si aplicando algunos este comentarios presentándose quienes son donde viven hobbies y demás que experiencia tienen si quieren y bueno después tratar de encontrar el material y realizar las actividades si de autocorrección son de autocorrección así que bueno todo esto lo tienen que realizar con un periodo de dos semanas porque tiene vencimiento y después se encuentran también videos tutoriales en la plataforma bien con respecto a los canales de comunicación bueno básicamente la idea es que nos comuniquemos por mail también van a haber otras herramientas como discord que todavía no se han creado si así que dentro de poco les estaré compartiendo ese canal de discord las clases van a ser dos veces a semana se va a estar editando siempre por google mip y la asistencia es obligatoria si con respecto al medio de comunicación vía mail aula virtual y discord bien y no se va a estar creando el grupo de whatsapp porque es una consulta que siempre suele surgir así que bueno estos son los únicos canales que tendremos para comunicarnos bien si quieren enviar mensaje a codo codo al programa este es el mail si io.codoacodo arroba u.edu.ar bien la facilitadora que ustedes van a tener para trabajar el tema del área administrativo hablar sobre las asistencias cambio de comisiones y demás bueno se llama fabiana.ramirez arroba.edu.ar ese es el mail de ella para poder comunicarse bien el tema de la validación bueno va a ser el documento de identidad todo esto lo que van a tener que presentar el título secundario completo o superior los estudiantes provenientes del extranjero no lo van a tener que legalizar si tienen previas lamentablemente no van a poder cursar y como siempre deben ser mayores de 18 años para poder estar en esta cursada todo esto lo van a estar entregando con un plazo de 31 días así que hasta el 31 de agosto van a tener que entregarlo si no se les va a dar automáticamente de baja con respecto a la encuesta de diagnóstico de los alumnos van a tener que compartir en esta parte que ahí lo voy a estar mostrando y le voy a estar indicando lo que deben ingresar un segundito que ahí se los muestro bien ahí está en esta parte van a tener que dejar ustedes el nombre de su correo si van a agregar su apellido su nombre si todo esto lo que tienen que ir completando el dni y acá irán ingresando como verán la comisión esta es la la que deben ingresar la 22930 bien que es la comisión de ustedes después irán ingresando si una valoración sobre el contenido si de la clase de hoy como les digo estas son clases introductorias así que las que tendrán que evaluar serían las siguientes más que nada pero igualmente van a dar una valoración y después van a valorar mi rol como docente si ahí van a tener esa puntuación si así que bueno tenganlo en cuenta chicos si y después si quieren dejar algún comentario y demás así después lo podemos leer bueno bienvenido sea y después le van a dar clic en enviar bien eso es todo chicos lo que tienen que ingresar todas las clases todas las clases se va a estar ingresando a este a este link para poder completar si acerca de esos datos para para poder tener una estadística si acerca de de cómo van yendo las clases bien hasta acá chicos hay alguna duda alguna consulta que tengan yo quería preguntarte justo dijiste lo de discord me la bajé la aplicación pero no cacho un fútbol hay algún grupo o algo por el estilo no por el momento como les dije los únicos canales de comunicación van a ser el mail o a través de la plataforma del aula virtual con respecto a discord si quieren después le voy mostrando un poquito cómo se va manejando yo soy más de trabajar con slack pero bueno es similar no sé si lo conocen slack la verdad que está muy bueno pero bueno en todo caso acá el canal oficial sería discord en todo caso discord aula virtual email eso es lo único que tenemos ahora como oficial bien perfecto perfecto igual si este slack está bueno le damos con slack ojalá 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 pero desde codo a codo me dicen solamente que tengo que manejarme por esos medios perfecto perfecto así que bueno hay alguien más que quiera realizar otra consulta chicos nadie están todos callados igual en esta cursada bueno chicos es un gusto haberlos conocido si amaban ustedes yo quería decir algo Emanuel más que nada por el tema de la edad que salió hace un rato al principio de la clase cuando algunos comentaban el tema de la edad una observación a mí me parece yo soy de los que son de los más grandes probablemente y lo que a mí más me ha costado es que uno está como acostumbrado a aprender de otra manera más desde la consigna y bueno esto es lo que hay que hacer y arrancamos por ahí de la experiencia que yo pude tener en estos últimos meses que he estado tratando de hacer cursos y me he estado metiendo lo que el chip que tenemos que cambiar los que somos más grandes es esto es en cómo encaramos el tema del aprendizaje esto es más autodidacta y es más intuitivo a veces a mí lo que me pasaba era que yo me quedaba esperando bueno la consigna que me digan la consigna como si fuera algo como más literal el aprendizaje bueno es esto bueno lean interpreten escriban respondan estas preguntas no sé por decirte algo esto es distinto acá uno tiene que ser como más intuitivo y tiene que tener como la cabeza un poco más abierta para interpretar y ser como autodidacta y buscar y meterse a investigar eso es lo que yo puedo rescatar de la experiencia que he tenido estos últimos meses sumándome un poco a la preocupación de los mayores de cómo voy a ser no sé si voy a poder aprender esto no sé si me va a salir no sé si tengo la capacidad bueno creo que más que la capacidad lo que hay que tener es como la práctica y la disponibilidad de empezar como a pensar distinto aproximarse a los contenidos de otra manera y se puede yo creo que vamos a poder y si no nos vamos a dar una mano entre todos y lo vamos a sacar eso era un poco lo que quería sumar a lo que habían hablado con el tema de la edad totalmente concuerdo con vos en todo lo que dijiste realmente es elemental que bueno no solamente se queden con el curso sino que traten de fortalecer todo lo que van viendo luego de las clases y con respecto a las edades sí quizás hay dificultades a veces en algún rango de edad pero bueno yo como les digo siempre voy a estar enfocado para que ustedes aprendan sin tener nada de conocimiento yo soy muy detallista a la hora de ir mencionando cada tema para que ustedes puedan enfrentarlo de la mejor manera posible a cada tema que van a estar visualizando entonces he tenido experiencia incluso he editado cursos para por ejemplo personas hipoacúsicas donde se hace difícil lo he editado por ejemplo mediante un software donde teníamos el subtitulado debajo así que bueno para que tengan una idea de la noción de que bueno me he enfrentado con diferentes retos en los diferentes cursos que he impartido así que bueno voy a tratar de que puedan sacarle el máximo provecho posible a esta cursada les vuelvo a reiterar la bienvenida a todos que empiecen con el mejor ánimo y las mejores ganas este curso y que bueno dentro de poco ya estaríamos insertándonos ojalá por qué no cada uno en su correspondiente área que quieran desempeñar así que bueno nos estaremos reencontrando ya la semana que viene empezando a ver algunos primeros pasos ya con toda esta cursada y bueno que tengan buen fin de semana chicos y nos estamos viendo ya la clase que viene saludos chau chau igualmente muchas gracias manuel igualmente saludos igualmente saludos chau chau gracias chau 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 Gracias por ver el video.